Hola y bienvenidos fans del game, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 9, continuando donde lo dejamos justo en el anterior episodio. Destruyeron el pueblo de... no soy bueno para los nombres... el pueblo de Freya, que estaba en este árbol envuelto en arena. Y subimos aquí con la reina Bran, que dice que solo quiere a Garnet, solo quiere a Daga, para robar su esencia de... bueno, invocó a Odin, su esencia de poder invocar. Así que ya no nos sirve más, así... bueno. Y en esto estamos, ahora nos dice aquí Vivi que podemos teletransportarnos, porque probablemente sepa usar esto. Vivi quiere deciros algo. Bueno, sí, quiero hablar con Vivi. Ah, joder, he tenido que atravesarle. Oye, gitán, una guardia hablaba de teletransportarse a Alexandria, ¿verdad? Si comprobar no se pierde nada. Metámonos en estas cosas. Uy, no tiene que hacer algo o algo, probablemente. Ahora, a concentrarse. Daga, voy en tu rescate. Qué guay. Burmecia. Así se llamaba el sitio que se ha destruido. A escapar. ¿Lo dices en serio? No podemos quedarnos aquí cruzados de brazos. Si tú lo dices... Un saludo, eh, parece que... Oh... Eso es. No, el otro. No estamos moviendo, ¿verdad? Eh, pero es idiota. Siempre me han hecho gracia las jaulas... En lo más alto. Ah. Vale, es que tiene que estar como parado completamente. Pero bueno. Parado completamente o ya moviéndose hacia la otra. Jolín, Marcus. A lo mejor eres idiota. ¡Marcus, por favor! ¡Ah, Marcus! ¡Basta ya! Un poco largo esto, eh. Con la mitad te valía, eh. ¡Marcus, por el amor de Dios! ¿Puedo hacerlo varias veces en una misma tirada? Ah, parece que sí. ¡Marcus, eres subnormal! Ya estamos fuera, casi. ¡Dale, Marcus! Ah, todavía estamos. ¿A qué lado hay que llegar? Ah, ahí está. Bastante guapo. ¡A rescatar a la princesa! Vale. No sé cómo... ¡Eh! Pero bueno, me vas a pegar. Lo siento. No quiero atacarles. Pero me va a tocar. Pero bueno. Estamos bastante heridos. Jolín, sí que me han dado experiencia, tú. ¡Ah! ¡No, no, hombre, no! ¡Pues déjame en paz! ¡Ay! ¡Señora, basta ya! ¡Ay! Se queda parada. ¡Ay! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, no, que hay otra! ¡Me cago en...! ¡Ay, ay, ay! No me he curado. Vale. A ver si puedo... ¡En serio! ¡Oh, no! A ver si puedo huir. ¡Ay, cómo se huía! No me acuerdo cómo se huía. Se me ha olvidado. Por favor, que no tenga que volver a hacer la cosa esta, ¿eh? Me va a tocar hacer la cosa esta tremendo. ¡Ah, no! Vale. ¿Pero vamos a curarnos? ¡Ah, no! Es que estamos a tope de vida. Es que tenemos muy poca vida. ¡Oh! ¡El tricky! Ah, es que hay dos. O sea, empiezan dos. ¡Joder! ¡Quitan un montón! ¡Mira a este hino que se pone casco y todo! ¿Hemos subido dos niveles? ¡Ah, no! ¡Pero estate quieta, señora! ¡Que me quiero curar! ¡Señora! ¡Por favor! ¡No, hombre, no! ¡Uy! ¡No, ché, 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 ché! ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Ay! No he llegado. Sabemos que estas carayas son de mentira. Cobardes. Vale. No sé por qué me ha costado tanto esta parte, pero bueno, yo qué sé. Este Inés está matando a estas guardias esas. Ya no... Pero bueno, a estas alturas ya... Este es el momento en que Cecil llega otra vez a Baronia y descubre que... ...que todo el mundo le está traicionando. ¡Princesa! Yo iré al bosque maldito a rescatar a mi compadre. ¿En serio vamos a dejar solo? ¡Ira, princesa! ¿Qué ocurre? ¡Ah! ¡Uy! Menos mal. Oye, Marcus, te has llevado mis objetos, ¿verdad? ¡Tú! ¿Qué diablos haces aquí? ¡Hola, sargento! Oye, ¿estamos en Alexandria? No tengo tiempo de contestar tus tontas preguntas. Debo salir de estas mazmorras de Alexandria cuanto antes y rescatar a la princesa. Gracias por el dato, capitán. A buscar a Daga, pues. ¡Siempre me dejan atrás, panda de bellacos! No vienes, Steiner. ¿No te importa que maten a Daga? ¡Que maten a la princesa! ¡No digas a Andeces, bribón! Es cierto, señor. La reina Bran ha dicho que cuando vuelva Alexandria matará a Daga. La he oído en el Red Rose. ¿Estás seguro, Don Vivi? ¡30 minutos! Claro que si te vas a ir a apoyar 30 minutos para encontrar a Daga. Ahí, 30 minutos me parece que es bastante. Sobre todo en cuando creo que se adelanto el tiempo. ¡Marcus! ¡Déjamela a mí! ¡Eugenio, Marcus! ¡Azar a una puerta! ¡Gracias, colega! Ahora iré al bosque maldito a rescatar al compadre Blanc. Vale, tú acúpate de Blanc y nosotros iremos por Daga. ¡Míralo! ¡Qué fucker! Vale. 30 minutos, ¿no? Me sobran. El tiempo sigue pasando mientras me cambio los objetos. Muy feo esto, ¿eh? Vale. Voy a hacer un poco de auto. Solo por si a alguien le hace falta algo y no me he enterado. Mira, perfecto. Mira, tú de hecho, me da Bufa Mamadilla, Esmeralda, que te da puntos de magia más 10%. ¡Bueh! Esto para Vivi. Ah, mira, ya lo te he puesto. Que te da anticonfusión. O sea, ponte el antiveneno. Qué sé yo. No estamos tiempo... No estamos pa' esto. Ya lo haré. ¡Eh, pero bueno! Se me había olvidado que todo el mundo me ataca. Se me había olvidado que todo el mundo me ataca ahora. Es que este dinero está detrás de nivel, tío. ¡Eh, déjame en paz! ¡No, déjame en paz! ¡Ah! No lo ha visto. O sea, no lo sé. O sea, no lo sé. ¿Son putos de musid? Que la princesa está en peligro. No puede ser. ¡Un momento! Creo que he oído a Tonya Son en la alcoba de la reina. El Red Rose. Creo que aún no ha llegado al castillo. Es claro, estos son del batallón Pluto, entonces son buenos. Mola. Permiso, permiso. Mola porque tardan un segundo en darse cuenta. Es tan guay, tío, que los enemigos sean las guardias. Sí que se giran, ¿no? O sea, pues... ¡Ay, me cago en despistarlas o algo así! A ver, no está hecho para que hagas sigilo, ¿sabes? ¿Me ha visto? Me ha visto, pero está loca. Eh, no sé dónde estoy yendo, pero es que seguro que va a haber mil cosas que me... ¡Déjame en paz! ¡Anda, fíjate! ¿Dónde estamos? Vale, derecha. ¡Derecha! ¡Gofi! ¡Eh! ¡Hola! ¡Me estoy cambiando! ¿Algún ítem? ¿Algo? ¿Nada? ¿Seguro? ¿Nada? ¡No, hombre, no! Espérate. Segundo. ¡Ay, ya te has cambiado! El halcón de la reina está subiendo la escalera a la izquierda. Ah, vale, eso se va por aquí. Entonces no voy a ir aún. Porque Tony son... Seguramente lo tengan ellos. Estoy subiendo a la izquierda, entonces vamos a dar una vuelta por aquí. Cuando matas a las guardias no reaparecen. Eso está guay. ¡Déjame en paz! ¡Yo también, déjame en paz! Hay un montón, ¿eh? Bueno, no voy a intentar huir. Qué raro que me den cartas de armas. Esto, por suerte, no hace avanzar el tiempo. Más rápido, o sea... Podemos correr para buscar cosas. ¿Nada? ¿Nada? ¿Seguro? Espera, seguro que esto se puede subir aquí. ¿No? ¿No? ¡Qué mal! Vale. Caen en la mar que me va a venir. Eh... Vale. ¡Ah! Bueno, lo mismo. A ver, sobra el tiempo seguramente. Siempre sobra. Uy, tendría que haber corrido. Ahí sí que podría haber huido. Si estoy con el modo rápido, no puedo. Mira, han quitado un huevo, tío. Eh, cocineros. El cuarto de su majestad está en el segundo piso. Os freiré muy finitos y quedaréis primorosos. Aquí estaba Kina la otra vez. El cuarto de su majestad es la citada de murciélago cebado. Qué asco. Vale. Es el segundo piso. Jolín. Te aparecen cuando sales de la habitación, ¿verdad? No te iba a imaginar. Me tengo que curar. Un poquito aunque sea. Hay una señora que me ha visto. ¿Podré pasar corriendo? ¡Ya! Sí que he podido. Vale, pero es que hay salas abajo. Quiero ver las salas de abajo. ¡Quita, quita, 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 quita! Pues suerte. Nadie más que las guardias me atacan. Eh, le voy a decir que hay una alcoba de la reina y un mecanismo oculto. Toma ya. La princesa Garnet no debe estar en su alcoba o en la de la reina. La princesa está de vuelta. He descubierto un antiguo manuscrito sobre este castillo, pero no sé a qué se refiere cuando habla de una luz violeta. ¡Ah! Que la reina colecciona gemas. No desde las gemas ancestrales de los manuscritos que he visto ni refieren a los fragmentos. Eh, un libro. Quiero ese libro. Está ahí como para cogerlo, ¿verdad? El antiguo libro que le decía que el fuego violeta a la alcoba de la reina encierra un secreto. Alguien te habla. Escuchad. Si confía en tu pepe a fuerza, puedes desafiarme. Desafío. Oh, oh. Oh, oh. Esto me suena, tío. A lo mejor no está hecho para que le peguemos ahora. No lo está hecho para que le peguemos luego. Ah, vale, ok. Es un bicho de nivel 99. No hay nada escrito. Dependiendo del daño que le hagamos, hace unas cosas u otras. Eso está bastante tocho. Le hemos quitado 46. Y ha hecho página 46. Vale, es muy poderoso. 86. No sé qué... Ah, vale. La página es el daño que tenga. El daño que tenga. Ah, está guay. Joder, chaval. Eh, Ixil. Espera, que te reviento. Mejor te puedo matar. Vaya. Hmm. Hmm. Es que quita demasiado. Vale, estos son ciento y pico. Hmm. Hum. 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 ¿Qué debo suponer de todo esto? ¿El tiempo se ha reiniciado? No, ¿verdad? Hum. Ahora quiero pegarle una vez más. Hay que pegarle una vez más. Condena. Son como ciento y pico, ¿no? Lo que me... Pero bueno. A ver. Loco. Espera, vamos a hacer esgrima. Diferencial. Si te vamos a tirarle mucho daño de seguido. Ciento cinco. Me dan ciento cuarenta o así, ¿no? Ah, pero esto nos hace daño a todos. Madre mía, chaval. Sobre ir de aquí porque está en la parte trasera. Pero luego me echa la toxis. Nada, nada, no. No puedo hacerle nada. Tumor. Ojo, cuidado, eh. Vale. Va a generar por dos. Ay, bo. Bueno, pues nada. No podemos matar a este señor. Pero oye, mira. Ahí está ese libros. Me tengo que acordar que está ahí. Ya van... Me tengo que acordar del dragón y del bicho este. Vale, vámonos. Aquí no hay nada para mí. Es verdad que no puedo. Si me pongo a la velocidad rápida no soy capaz de controlar los reflejos. No lo he pensado. ¿Cómo te ponen ahí, eh? La guindita en... Para que vayas viendo. Ay, vale. Ay. Hay una puerta ahí. También quiero verla. Yo creo que me sobra el tiempo, ¿no? Espero que luego... A ver, los combates los pasos rápidos. Entonces... Sería un trance, tío. Ay. Bueno, tenía que luchar. ¿Habrá un logro si te lo pasas sin matar a nadie? Puede ser. Ah, no hay nada aquí. Pensaba que sí. ¿La alcoba? ¿La alcoba es eso, verdad? Por aquí está el... No sé, te voy a decir. Aquí está el palco. No es esa espada nada, tío. Joder, no diría que puedo coger esa espada. Qué lastimica. Pa' dentro. Pero... Ay, qué... Ay, 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 ay. Déjame, 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 déjame. Joli, no se ha abierto. El vídeo ha hecho un letal. Que he quitado ciento y pico. Así os voy a decir, que la tengo encima ya. Pasa que lo de pasar el tiempo rápido estropea mecánicas como esta. Porque entonces no tienes... O sea, el sentido de la urgencia cambia un poco. Es decir, me preocuparía más si estuviera luchando todo el rato. Si perdiera un montón de tiempo cada vez. Y este sí que se abre. Algo de un fuego lila, ¿eh? ¿La alcoba de la reina? Esta es la derecha de este cuarto. A la derecha de este cuarto. A la derecha de... ¿Cómo? ¿Cómo? A la derecha. Eres un liante. ¿Aquí? Pues la izquierda no hay nada, ¿no? ¡Ay, no! ¡Otra vez! Que sé que es verdad que reparecen. Se me ha olvidado. Puedes ponerte el hack de que no te aparecen bichos, pero... No, 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 no. Da igual. Estamos subiendo el nivel. ¿Será ahí, no? ¿Dónde está nada, haga? Esa luz violeta me parece sospechosa. Ya lo sé, gitán. Pero quiero... Primero voy a por los ítems. Luego ya iremos a la luz violeta. A ver, ¿qué te parió? ¿Qué luz más rara dan estas velas? Vale. Me quedo sin pociones otra vez. Necesito comprar pociones y sobre todo ultra pociones. ¡Ay, qué guapo! Que sí, que sí. Me sobra el tiempo. Tira de lona. Sable de hielo. ¡Ojo! ¿Cómo te va eso? Que te pone rompespíritu. ¡Venga, hombre! Esto no es nada. Esto lo vamos a activar y va a empezar a dar vueltas. Oh, aquí va a haber algo. Aquellos son... No hemos llegado, fíjate. Uf. Vais a ser horribles. ¡Aquí has venido! ¡Pífate! Siempre estorbando. Ven, haz lo que es bueno. ¡Páfate! 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 ¡Oh, no! Van a tener ítems. Quiero robarle ítems. ¡Ah! ¿Son los dos? Son los dos. Uno va a ser... Débil a cosas. O algo así. Ya que sé, tío. Espera. Que ahora tengo el rompespíritu. Toma. Esto va a ti. Me juego pulsable. ¿Qué hemos hecho? Poder mete o atón. ¿Perdón? ¿Cómo que meteo? No, meteo está prohibido. ¿No puedes hacer meteo? Estamos en un combate de primera mazmorra. ¿Asogo partisano? Eso me mola. ¿Acumular? Ah, bueno, no. Eso lo ha hecho. ¡Mini meteo! Bueno, es mini, ¿no? Te lo dejan caer. Bueno, no ha hecho mucho. ¿A quién le ha hecho mucho? Le ha hecho mucho a alguien. Alguien se ha llevado una buena paliza. No le hago nada. ¿Cómo de fulgona son? Pero por favor, bastea. Eh, ¡buah! Te cagaste. Solo son... Débiles... No. ¡Ostras! Vale, estrellada. Vale, creo que ya le he robado una cosa cada uno. Estoy haciendo bastante pupa. ¡Que no le hagas meteo! Son fáciles, bastante fáciles de anular, ¿eh? De momento. ¡Oh! Tengo un toxi. Sí, ¿qué pasa? ¡Que no saltes! Artimar armas, ¿no? Porque... Me defensa. Otro, sí. ¡Oh! Uno menos. Ah, o tienen vida conjunta o algo así. Se han ido atrás. Dios, ¿no veis que es inútil, pífate? Ya hemos terminado con la princesa, páfate. ¡Está vacía, pífate! Ni experiencia ni nada. Bueno, me han dado... A ver... Ah, no. No era para... Era una vara, ¿no? Varas son para... Pero el Partisano no es una lanza. Míralo, mira esto. ¡Qué bonita! Mira, 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 mira. ¡Qué riquito esos poderes! ¡Vamos, despierta! ¡Daga! Al fin te encuentro y... ¡Daga! ¡Princesa! ¡Ha sido culpa mía! ¡Oh! ¡No tengo perdón de Dios! ¡No merezco llamarme soldado! ¡No merezco vivir! Parece que aún no ha dado el último suspiro. No lo sé. Freya, salgamos de aquí lo antes posible. ¡Daga! Te pondrás bien, ya verás. ¡Oh! Amistad. Oh, esto es como liberan al compadre, ¿no? Vaya. ¡Marcus te lleva hasta mis ítems! Estoy hecho polvo de tanto correr sin parar. Pero nada me he de descansar. Blanc me necesita. ¡Ay! ¡Fue Zamarcus arriba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Maurito! ¡Maurred, lo primero! ¿Aquí recibe una carta de Kupo, Kupo? ¿La leemos juntos, Kupo? Carta de Kupo para Mosu. ¿Pero qué diablos está pasando? El pueblo está lleno de soldados correteando aquí para allá. A propósito, corren rumores de que la princesa Garnet ha vuelto a Alexandria, Kupo. Se ve que la princesa escapó de casa porque confía en Reina Bran, Kupo. ¿En qué pensaban Reina Bran y la princesa Garnet, Kupo? ¿Quién sabe qué tendrán en la cabeza a las nobles, Kupo? Vale, no tienes más cartas. Una tendida de lona. Me encanta la musiquita, rápido. Vas a guardar. Ya tenemos tiempo, ¿no? Y ya está. ¡Vámonos! No me vayáis a atacar ahora, por favor. Ah, por aquí es donde venimos, ¿verdad? Claro, esto es el... Como mola la música, tío. ¿Puedo? ¡Ah! ¡Uy! Ahí está. Creo que nadie nos persigue. No había nadie ahí abajo. El Mourito. No lo comprendo. ¿Por qué la reina habrá hecho tal cosa a su hija? Por la princesa, este soldado daría gozoso su vida. La reina debería sentir lo mismo. ¿Acaso no es ella carne de su carne? Algo me dice que en realidad no. Steiner, comprendo cómo te sientes, amigo. Oye, Gitán. ¿Daga se crea dormida para siempre? Vivi, no creo, loco. No, Vivi. Solo está un poco cansada. ¿Os parece bien que dejemos descansar a Daga un rato? ¿Hemos descansado en una tienda de lona, Choco? No sé. En algún momento creo que alguien dijo que en los Final Fantasy en realidad las tiendas de lona no pasan el tiempo. Entonces no tienes que considerarlo como que pasan el tiempo. Si hubiera estado contigo no les habría dejado hacerte esto. Perdóname, Daga. ¿Qué te pasa, rapaz? Has cambiado. Antes sin duda la habrías tomado con... No, es que haya cambiado. Es que he comprendido algo. Ahora sé que cuando estás demasiado triste y tienes demasiada rabia ya no sientes nada más. Ni siquiera puedes llorar. Gitán. Joder. Aquí están, pífate. Son ellos, páfate. No, hombre, no. Tanto tiempo sin vernos, Steiner. ¿En qué andabas? Supongo que no estabas jugando con esos insectos. Más insectos eras tú. Parece que no habéis escarmentado. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Por favor. Mira que guamba el partisano. Está guapísimo, chaval. ¡Ah! Has fallado, tonta. Alma de dragón. Vas a ver. Venga. A por ti. A ver qué pasa. Yo quiero robarle. ¡Ay! Le puedo meter la ceguera. No me despide. ¿Tú qué hace? Que no lo sé aún. ¡Ah! Eso me ha dolido, loco. ¿Le he robado algo? No lo he visto. Mierda. No tengas defensa ceguera, por favor. Era ceguera, ¿verdad? Me cago en la madre que te ha parido. Tonta. Eres tonta. Aún no hemos visto el alma de dragón. ¿Cómo te quedas? Oye, ¿el 1800 es porque es el golpe más el rayo acumulado? ¿O es porque es el golpe más rayo solo? ¡Uy! Tus PM. Que no te valen de nada. Pero oye, mira. Ella también tiene el rayo eléctrico. ¡Ah! Vale. Que esto gasta mis PM. Tom diferencial. ¡Gitan! ¡Róbalé algo! Con el ceniz. Nada más, vamos a poder atacar ya con Gitán. ¡Oh! ¡Desgracia! ¿Cómo te atreves? Que no puedes hacer eso. Los malos no se curan. Es una regla. No escrita. Los malos no se curan. Los malos se comen una mierda. Ya está. ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suena! ¡Suscríbete! ¡No es imposible que estés! ¡Viva! 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 Pero ya le he metido un freno Es que nunca encuentro el momento de meterle un freno Es que a lo mejor tiene defensa, ¿sabes? Ah, ya está Ahora nos va a hacer lo de siempre, ¿no? Otra vez, siempre hace lo mismo Mira, ha metido a Gitane ¡Ojo! ¿Esto es porque tocaba? ¿O es por lore? Ahora le vamos a dar una paliza o algo así No os quiero ver más por aquí Ah, no, es porque ha coincidido No veis que con vuestra fuerza jamás lograréis vencerme Espera Tú eres la generala de Alexandria, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu deber como generala? Dime ¿Acaso no es proteger a Daga? Quiero decir a la princesa Garnet ¿Acaso no ves quién está desmayada en ese diván? No puede ser ¡La princesa Garnet! Veo que la reina hablaba en serio La reina planeaba dar muerte a su propia hija ¿Qué dices? ¡Su majestad jamás haría algo así! Steiner Debemos enfrentar la verdad Ya no hay dudas en mi corazón Yo estaba equivocada No quisiera darle la razón a esta mujer Pero lo que dice es cierto, Steiner He cometido un imperdonable error para con el pueblo de Burmecia Imperdonable ha sido y jamás he de olvidarlo Pero ahora esta niña Daga necesita ayuda Freya Mucho es vuestro poder, Beatrix ¿Podríais usarlo para salvar a esta muchacha? No sé si servirá de algo Pero haré todo lo posible Mata a los dos tontos estos de aquí al lado, por favor Princesa Nos ofreceré mi humilde ayuda Se ha quitado el parche Ah, no No es fácil quebrar nuestros hechizos, pífate Por más que lo intentes, es inútil, páfate En serio, meteré un zantestruken a los subnormales estos de aquí, tío Princesa, ¿os sentís bien? Me duele la cabeza ¿Qué han hecho conmigo? Daga, soy yo, gitán ¿Me reconoces? Daga, princesa Amigos ¿Qué es este revuelo? ¿Quién es? Oh, oh ¡Estos son forajidos! ¡Intentas encuestar a la princesa! Oh, oh ¿Ya le habéis extraído a todos los espíritus de invocación? ¡Todos, páfate! Entonces apresar a Dagar, ne di a la mazmorra con ella ¡Sí, majestad! Majestad, os ruego que retiréis esa orden Vaya, vaya ¿No sois rebeleros en tu vez de reina? Majestad, mi deber es proteger a la princesa Dejad ya de maltratarla Me ocuparé de esto Vosotros huid pronto Yo no me muevo de aquí Tu escapa, gitán De enemigas a muerte Han pasado a ser aliadas Muy emotivo, muy emotivo Thompson, esta gentuza ha logrado enfadarme A ellos Madre No a su madre, ni de coña Freya, quedas a cargo Dejadlo en mis manos Vamos, Daga Steiner ¡Princesa! ¿Eso es un puto conejo? Llevo a una chica esta ¿Puedo hacer el megapoder este absurdo? ¿Eso es un mega conejo? Es un conejo tremendo ¡Pero bueno, que hace! ¡Ira santa! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Para tu casa! ¡Bitch! Era un conejo, tío ¡Vámonos! ¡Espera un momento! ¡Daga! ¡Tus cosas! Madre mía, que no te has aprendido nada Ya tenías espejo Hay que ver Hay que subir Hay que subir, ¿eh? O sea, Merger, hay que... No tenemos ni libra Soy un desgraciado Hay que farmear con Daga, ¿eh? ¡Pero bueno, que hay un conejo ahí! Pero sí Pero no lo habían matado ¡Oh! Toma ya ¡Ay, no! ¡Zas! ¡Mangos negros! ¡Me cachis han llegado antes! Pues se le mete una paliza y se acabó, tío Venga, atacando normal Ok, porque ya está ahí y están en la parte... Ah, vale, no, esa está en la parte trasera Que la tenemos pegada... Que la tenemos pegada... Que la tenemos pegada, la podemos curar ¡Olé! ¿Esto se sube otra vez, o qué? ¿Tengo que cogerlo abajo? ¡Ah, otro conejo! Bueno, no es un boss como yo pensaba, así que... ¡Oh, que es un boss! Son bastante flojos Oye, estoy muy poderoso Los conejos estos son unas flojeras Oye, ¿y Steiner? Teniente, no hay tiempo que perder Estaré haciendo lo correcto ¿Qué diablos estás diciendo, Steiner? Beatrix se ha enfrentado a la reina Quien había jurado ferida de Eterno Freya por proteger a la princesa Lucha Junto a la asesina de sus compatriotas La reina, encolirizada Tratará de quitarles la vida ¡Están en peligro! Yitán, quiero pedirte algo No des tantos rodeos, tío Huye de Alexandria con la princesa Y llévala con el profesor Toto, ¿quieres? Él sabrá qué hacer para que la paz vuelva a Alexandria De acuerdo, cadete Haré mi parte lo que mejor que pueda Yo te ayudaré Yitán, Bibi Confío en vosotros Adiós, princesa Steiner Amigos ¿Cuánto estáis haciendo por mí? Sí, Daga Porque no teníamos otra healer en el grupo Por ti Por Alexandria Y por todos nosotros Juntos podremos lograrlo Quieres ser libre, ¿no es así? Ánimo Pero es que yo ¡Oh no, conejo! No hay tiempo para estar dudando ¡Conejo! Jolín, cuántos niveles estamos subiendo, tío ¡Vamos rápido! ¡Freya! ¿Podréis resistir? Son muchos No es una lucha fácil aún para mí Que es un conejo, loco Que tiene que duran un golpe Y medio ¡Oh! Trance Bueno, me montó las armaduras, tío Era un... Es un duro trance No debemos bajar la guardia ¡Veatrix! ¡Freya! Steiner, has vuelto ¡Adeber, Steiner! Comandante del batallón Pluto ¡Presente! Permitidme unirme en el acero A los vuestros Menos palabras Más lucha, caballero Bueno, pues si ahora somos tres ya Ni te cuento ¡Ve ha echado un electro! ¿El conejo este? Más pintado tira electro, tío ¡Vamos! ¡Venelo aquí! Aparte del mugurico ¡Hola! Nada Están sonando dos músicas a la vez Se ha vuelto loco, ¿verdad? ¿Ya ves? Una carta No hay falta Guardo, eso te voy a guardar Hay como dos músicas superpuestas, ¿verdad? Se ha vuelto loco Pero tremendo, ¿eh? ¡Uf! Me estoy muriendo ¡Ay, por favor! Pero, 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 pero por Dios Maldición, una trampa ¡Qué mecanismo tan útil! ¡Pífate! ¡Tú lo has dicho! ¡Páfate! ¡Sois unos cobardes! ¡Cierra la boca! ¡Pífate! ¡Es nuestro estilo! ¡Páfate! ¡Esto vez no saldizco la vuestra! ¡Chitán! ¡Estoy de vuelta! ¡Blank! Hoy, por favor, música ¡Basta ya, eh! Espera, 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 espera No, porque aquí no debería estar sonando esto Vamos a... Vamos a... ¿Cómo he guardado? ¡Uf! ¡Qué quebradero, eh! ¡Madre, el amor hermoso! Para tu momento Vale, 12 horas llevo ¿Y estamos en el episodio 10? Este es el 10 Pero porque farmeé Estuve una... Una hora o así farmeando Entre picos Al final Imagínate el resto del episodio Escuchando... Como total se hacen guardado Cada pocos segundos ¿Ves? Por aquí, compadre Para el carro, tío Que el esqueleto aún no me hace caso Hay que apresurarse Titán y Daga están en peligro ¿Daga? ¿Quién es? ¿La nueva novia de Titán? ¡Claro! ¡Si tú no sabes nada! Ay, bueno Te lo explico por el camino O algo así, supongo ¡A correr, compadre! ¡Ya voy, ya voy! He venido corriendo desde el bosque Al saber que estabais en apuros Blank, tú sí que eres un buen compañero Por favor, húndid la espada En la espalda de estos dichos, tío ¡La panada del barran! ¡Estáis cerca, Gitán! Eh... Blank Marcus Nos agradecerás después Ahora escapan rápido Viene alguien Te debo otra, Blank ¡Rápido, en marcha! Podemos ahorcar a los otros dos De modo que vosotros habéis llegado Habéis llegado por aquí ¿Qué te pasa, Daga? Te comprendo Lo has pasado muy mal ¡Viene algo! Sí, el bicharro este ¿Este es el Gargant? ¿Subiremos a esto? Sí, rápido No hay tiempo para pensar Daga Yo... No sé qué hacer Lo pensarás después ¿Por qué crees que se han quedado los demás? Porque han decidido Que debían luchar aquí Beatriz, Freya, Marcus, Blank Incluso Steiner Tienes que respetar su decisión ¿Cuál es tu deber ahora, Daga? Esto es gracioso Porque... Porque sí Pero... Pero en realidad O sea, podríais matar a toda la gente De este castillo Y se acabó, ¿eh? Oye, ¿a dónde vamos? Iremos a treno Y ahí pensaremos qué hacer ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Joder, verdad No me acordaba Que esto está como súper gato Ay, va a estar el mismo bicho La otra vez Me cago en la madre No es el mismo La otra vez Es peor Ay, ay, ay ¿Te puedo meter ceguera? ¿Qué haces? No hagas cosas raras, hombre Pero que me ha hecho mini Ah, ya no tengo las invocaciones Me las han quitado ¡Ja! ¡Ja, tonto! ¿Tenible? A ver si ocurre Me cago en No ha sido fallo, ¿eh? No ha sido defensa No ha sido No sabe intentarlo ¡Uy! ¡Qué daño! Me ha puesto un veneno también, ¿verdad? La valida X What the fuck ¡Olé! Ahí es la ceguita ¿Pudis? Ojalá No lo voy a intentar más Uy, que os me quedo sin puntos de magia, tío Bastón de roble Eso quería yo Todos los bosses tienen una cosa Pero está guay Porque gitana está bien traído Es que no puedo hacer nada más ¿Tengo algún objeto para minimalia? No, ¿verdad? Porque eso era un mazo Panacea ¿Qué haces esto? ¿Te voy a traer? ¿Te voy a traer? Locura, molestia, piedra, piedra, mudez, ceguera Diversos Bueno Yo que sé Eso para hacer un poco de daño Venga, va Menos mal Le tenemos bastante en la mierda al bicho este Chavalote, que te la llevas Uy, a todos Yo también podía darnos a todos, ¿verdad? ¿Cómo se hacía esto? Con la R La T La F Ah, la G Uy ¿Qué significa esto? ¿Nos va a hacer contras? Prueba a pegarle un Lechazo Nada, está en defensa Sí, aquí está aquí contras Me cago en yo que sé Me imaginaba Pero bueno Como estás pasando Pero bueno, hombre Bueno, eso me da igual Por suerte Lo más jodido es viajante Bueno, es cómodo Es como la otra vez Es como la otra vez, ¿no? El nombre tenía una X al lado Ole Hemos aprendido Hemos aprendido electro más Arriba Ha empezado a moverse Pero va más lento Vamos, corre No lo regañes El pobre bicho está muerto de miedo Parece que... Está cargando a velocidad ¿Has visto? Me ha hecho caso No, Gitán, mira Ay, Dios Pero bueno, hombre de Dios ¿Cuántos hay? Nos persigue Si seguimos así No podremos bajar en treno Son bichos buriburi, ¿verdad? Lo del Cid Que se ha convertido en un bicho Creo que ya hemos pasado de largo Maldición a esta velocidad Ni pensar en bajar Gitán, mira adelante ¿Qué? ¡Me cachis! ¡Se termina la vía! Como lo sabéis ¡Nos caemos! ¡Agarraos! ¡Una salida! Dime que al menos no hay que matar al bicho verde ¡Madre! ¡Majestad! ¡Majestad! ¡Sal del medio, páfate! ¡Déjanos pasar, pífate! La reina Bran no quiere saber nada de vosotros Decidme de qué se trata ¿Qué queréis? ¡Ha llegado la gente que esperábamos, pífate! ¿Podemos hacerles pasar, páfate? Ahora lo pregunto No os mováis de aquí Majestad Entendido Decidles que vengan Pero vosotros no hace falta que volváis ¿Pero por qué, pífate? La reina Bran está enojada Porque le han robado el colgante real No quiere veros ni en pintura Y ahora Llamada a los visitantes ¿Quién le ha robado el colgante real? ¿Qué vamos a hacer? Páfate Sin un amo que nos protegiera Estaremos perdidos, pífate De momento ya vemos a los recién llegados, pífate Estos dos van a traicionar a Bran Y van a ser los verdaderos manos finales, ¿verdad? Kefkados Kefkitas Inútiles Vaya, qué vista más bonita ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¡Pero bueno, qué espada! Mujer prepotente ¿Qué haces? Déjame pasar La reina Bran me espera ¿Quién te crees que eres? ¿Y de Frankenstein no hablamos o qué? Está bien Pero modera tu lenguaje delante de la reina ¿Cómo te atreves? ¿Tienes idea de quién soy? Soy Lani, la cazadora Ninguna de mis presas ha escapado con vida Tuma Es literalmente un bicho de Monster Hunter Monster Hunter es Square Enix Majestad, un placer Vaya, qué cara de pocos amigos Veo que nos han enseñado modales Permitidme la osadía Pero apuesto que no me habéis llamado Por mis buenos modales Tenéis que hacer dos cosas Recuperar el colgante real que la princesa Garnet llevaba Cuando desapareció del castillo Y eliminar al mago negro que acompaña a la princesa Se parece a ese que está ahí ¿Qué diablos? No son humanos, son golems sin corazón Hay uno defectuoso que anda suelto Y no puedo permitir que caiga en manos enemigas No sé qué ocurrió en el castillo Pero si la princesa se resiste ¿Qué debemos hacer? Ven ¡Haced lo que sea necesario para recuperar el colgante! Entonces con mi arma resolveré el asunto en un santiamén Y sin ayuda de ese hombretón Con vuestro permiso He oído que la princesa viaja Con un tipo con cola ¿Es cierto? ¡Ese mono insolente! Si también os acabáis con él Os recompensaré Perfecto Acabaré con él Y de paso cumpliré tu encargo Jue Majestad Vuestra flota está a punto de llegar Y el rey Rose está preparado para entrar en combate ¡Por fin ha llegado la hora! ¡Saldremos enseguida! ¡Fりました! Madre mía Pinacle Rocks ¿No parece como el título de un lugar de estos de multipropiedad para pasar el verano en Estados Unidos? Madre ¡Ay! ¡Ay! ¡Vivi! ¡Hemos tenido suerte! ¿Dónde estamos? Este lugar se llama Pinacle Rocks. Está cerca de Lindblom. Pinacle Rocks. Lindblom. ¿Tan lejos nos ha traído al Gargant? ¿Cómo estarán Freya y Steiner y Beatrix? ¿Y dónde está Jitán? Ha ido a explorar a los alrededores. ¡Nada! ¡Estás despierta! ¿Estás bien? ¿Pero y los demás? No sé. ¿Estamos tan lejos? Pero seguro que los de Tantalus les echan un capote. No te preocupes. Apuesto a que ya han escapado y nos están buscando en treno. ¿Y si pedimos un barco volador en Lindblom desde la Puerta del Sur? ¿Llegaríamos a treno enseguida? Es verdad. ¿What? Amigo o enemigo. Eso. Depende de vosotros. Soy la mu... ¡Ay, tu puta! ¡Tu casa! Es el la mu más cutre que he visto. Ese nombre me suena. Leí vuestro nombre en un libro sobre imagen de invocación que hay en castillo. Sois la mu, el señor de los rayos, ¿verdad? Ya sabéis que Clara fue arrasada por uno de vuestros espíritus de invocación. Los espíritus a veces hacen la voluntad de quien los llama. Un invocador cegado por la codicia solo puede causar catástrofes. Pero ¿cómo puede ser que mi madre? Yo no sabía lo que planeaba. Por eso no pude hacer nada por detenerla. No es culpa tuya, Adaga. Los demás lo saben, por eso se han quedado a luchar por ti. ¿Por mí? Es cierto, pues no habéis hecho nada malo. Pero quiero preguntaros algo. ¿Qué vais a hacer ahora? Si fuera más fuerte. Si supiera usar la magia de invocación. Os lo ruego prestando en vuestro poder. ¿Queréis repetir el error de vuestra madre? Temía la magia de invocación. Pero ya no voy a huir más. Cuando perdí a mi antiguo señor, empecé a errar por el mundo. Ha pasado mucho tiempo. Qué pena que Lamu no se quede con la forma Alola, ¿eh? ¿Aloa? ¿Aloa? No sé. Tendréis que probar que sois digna de ser mi nueva ama. Hay cinco Lamu se escond... ¿Qué? Hay cinco Lamu escondidos en este bosque de agua y rocas. Cada uno tiene un fragmento del cuento de los intrépidos. Tenéis que reunir los cinco fragmentos y armar el cuento. Si lo hacéis satisfactoriamente, os concederé vuestro deseo. Lo siento. Era un momento en el que teníamos tanta prisa. Está bien, Daga. Te ayudaremos. Gitán, Vivi, gracias. Yo no sé en qué momento. No es necesario que sigamos diciendo te ayudaremos. Es decir, vamos a... Vamos a hacer... ¡Eh! Mira, hay un Lamu ahí abajo. Acaba de desaparecer. ¡Eh! ¡Hija de puta! Treinta y tres pequeños países luchaban contra un imperio. Los rebeldes pidieron ayuda a un tal Josef, que vivía con su hija. Josef estaba en deuda con ellos y aceptó de buen grado. Emprendieron el viaje hacia una caverna helada. Es el fragmento pedido. Hay cuatro más por descubrir. Vale. Lo hacemos luego. Mira, ahí está Lamu. Lo vamos a hacer luego, porque ahora voy a guardar y vamos a dejar de jugar, que tengo mis cosas que hacer. Echaré con mi drilo. Aquí había uno, ¿verdad? Ahí está. Análisis de los historiadores. No muy emboscada, sino un simple desprendimiento de rocas. El grupo limpio para ocultar su torpeza. Y no informaron a la hija de Josef, porque se sentían culpables. Al fin y al cabo, los héroes también son humanos. Este es el fragmento humanidad. Hay tres más por descubrir. Vale. Vamos a dejar justo aquí. Oh, vamos a darle a Vivi... La daga, tío. ¿Verdad? A ver. Ah, bueno, es verdad. Tienes que aprender... Es que no tienes que aprender fuego y hielo, tío. Paro biodrenaje. Es que hay tantas mierdas por aprender. Voy a tener que empezar a farmear, ¿eh? A farmear habilidades, porque si no, no me desaprendo todas. Mourred, una carta de Monty. Gracias por haberme traído la carta de Mosho, Cupo. Carta de Mosho para Monty. Monty, ¿puedo escapar de ir eso del bosque, maldito, Cupo? Pienso que es algo muy gordo que está ocurriendo en este continente, Cupo. Espero que no sea demasiado tarde. Los Mouris saben toda esta mierda y están terminándose cartas en vez de avisar a la humanidad, ¿eh? Escapada de Boque, maldito petrificado. No fue tan fácil, Cupo. Se ha llegado un tío muy raro y Dios sabe cómo puede escapar. Lo único que se me pega es la forma de hablar de un tipo que lleva un martillo, Cupo. Ah, vale. Vale. ¿Algo más? Os caí una carta. Seguro que nada más. Pues nada. Pues... Vale, pues guardamos. As always. Me dejó un archivo, fíjate. Vale. Y ahora lo típico... Que tengo que salir de una sala y volver a entrar para el siguiente empezar justo desde... Porque no coges desde la última partida guardada. Si vas a continuar, coges desde la última carga de mapa. Entonces, empezaremos desde aquí. ¡Hala! Pues un saludo y hasta la próxima. Adiosito.